VAMOS VAMOS Que más tarde Hay que ganar Avanza, avanza, avanza Vamos gente vamos Tenemos que estar todos boludos Tenemos que terminar todos aca Guarda que se me quedan por mi hijo Ahí debajo una foto Suban ahi por donde estas Si? No hay tiempo, ahora tiempo Perdimos boludo Perdimos 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 Perdimos